¿Y esto? Vaya, el señor Osorio... Le pongo silencio, señorías. Silencio, por favor, señorías. Bueno, yo creo que después de lo que acabamos de ver en esta cámara queda muy claro quién está protagonizando un circo en el día de hoy en esta Asamblea de Madrid. Yo pensaba decirle al señor Osorio que efectivamente sí reniego de Satanás y sus falsas promesas y que si eso le valía, pero como no está, pues bueno, confío en que después pueda verlo en algún medio de comunicación. Y pensaba decirle también que, sin ánimo de entrar en la suerte de zafiedades que ha dicho a lo largo de esta tarde, sí que creo que es conveniente hacer una breve aclaración. Que es que cuando el Partido Popular tiene un condenado como Carromero por homicidio involuntario, nosotros no decimos que el Partido Popular sea un partido homicida. Y sin embargo, eso sí es un caso aislado. Eso es efectivamente un caso aislado, a diferencia de lo que nos lleva hoy a estar aquí, que es a impugnar el gobierno del Partido Popular por ser una estructura corrupta. Señorías, el Partido Popular, con la ayuda de su maquinaria propagandística, ha tratado de contarse a sí mismo y a la ciudadanía que esta moción de censura es un capricho de Podemos y no asumen que si estamos debatiendo esta moción de censura hoy aquí es porque la Comunidad de Madrid tiene problemas de fondo verdaderamente serios. Pero que un gobierno afronte las consecuencias de sus políticas no es, como el gobierno cree, siguiendo la teoría de la televisión de plasma de Rajoy, un síntoma de debilidad ni de fortaleza, sino que simplemente es una obligación. El gobierno ha llevado a los madrileños y madrileñas a una situación económica, política y social insostenible. Lo que sí es un síntoma manifiesto de debilidad es que el gobierno sea incapaz de cambiar estas políticas porque están doblemente hipotecados. Hipotecados en un sentido literal con los grandes agentes financieros y globales y las élites que en la práctica gobiernan la Comunidad de Madrid e hipotecados también por su propia herencia de redes de corrupción generalizadas. El gobierno solamente tiene una posibilidad en ambos casos, que es la de huir hacia adelante, su programa político es el del nihilismo. Y en la carrera del gobierno a ninguna parte para salvar sus posiciones de control de las instituciones públicas queda relegada la inmensa mayoría de los madrileños y madrileñas. El gobierno afirma que emerge de la voluntad expresada en las urnas de los madrileños. Y sin duda el Partido Popular es consciente de la enorme cantidad de votos que ha perdido desde que en el año 2012 comenzó a destrozar los servicios públicos de esta comunidad autónoma. El Partido Popular es consciente que depende de un grupo como Ciudadanos para sacar adelante sus programas de gobierno. El Partido Popular miente cada vez que intenta patrimonializar como suyas lo que no son sino conquistas sociales de los madrileños y madrileñas. Miente cuando dice que gracias a ellos tenemos una de las mejores sanidades públicas de Europa cuando lo cierto es que la tenemos a pesar de este gobierno. El Partido Popular sabe y lo saben muy bien los madrileños y madrileñas que si nuestro sistema sanitario sigue teniendo innegables puntos fuertes es gracias a la iniciativa de los profesionales y de la ciudadanía en general como los vecinos de Móstoles que han desempeñado en estos días una lucha heroica en defensa del hospital público de Móstoles. El gobierno del Partido Popular trata de hacernos tomar por logros del gobierno que la ciudadanía madrileña haya puesto límites a su pulsión depredadora. Está claro que si por el gobierno fuera en la sanidad o la educación de Madrid no se hablaría más lenguaje que el del dinero y no cualquier dinero sino el dinero de sus propios bolsillos y el de sus patronos, las élites financieras de esta comunidad. Para el gobierno lo público es un mapa de recursos propios, un nicho de beneficios que vender a alguien preferentemente en su círculo cercano. El gobierno ha pisoteado y sigue pisoteando los derechos democráticos de los madrileños y madrileñas. El gobierno siempre intentará vendernos que la corrupción del Partido Popular son comportamientos aislados y que no podemos juzgar a todo un gobierno por el comportamiento de unas pocas manzanas podridas. Dejando de lado la más que fundada sospecha de que una de esas manzanas podridas está presidiendo esta comunidad autónoma. Señoría, le ruego que mantenga la debida cortesía parlamentaria. Señoría, le ruego que no me interrumpa porque yo no sé si usted tampoco ha entendido que estamos en un debate de moción de censura a su gobierno. Señoría, lo entiendo divinamente. Le ruego que mantenga la debida cortesía parlamentaria. No puede usted, no puede usted pretender que yo no haga moción a los informes de agua. No, que insulte no lo voy a pretender, no lo voy a pretender en absoluto. Señora presidenta, yo sé que usted no entiende lo que es la libertad de expresión y yo sé que usted ha hecho aquí hoy demostración y gala de una interpretación. Señoría, no entre en debate conmigo porque le quitaré la palabra. Que está completamente fuera de lo que es un manejo democrático de las instituciones de representación democrática. Dicho esto, yo no le voy a consentir a usted que me siga interrumpiendo y que no me permita hacer mi trabajo, que es bastante difícil, que es el de ser una parlamentaria y una diputada que está representando a buena parte del pueblo de Madrid porque está presentando una moción del gobierno a un gobierno corrupto. Señoría, como todos los que estamos aquí. Exactamente igual. Exactamente igual que todos los que estamos aquí. Continúe, por favor. En un informe de la UCO por haber amañado un contrato de cafetería. Así que le ruego porque, por favor, se dé cuenta de una vez de dónde estamos en este debate y no me interrumpa más. Muchas gracias. Lo que considero oportuno. Decía que este gobierno quiere trasladar a los madrileños y madrileñas el síndrome de aquel que mientras cae va pensando por ahora todo va bien hasta que se estampa contra el suelo. No han cambiado nada del modelo que llevó a la crisis económica de la región y con ella cuando el dinero dejó de lubricar todo su engranaje clientelar a la aparición de cientos de casos de corrupción. Que no eran más que la forma en que el Partido Popular se llevaba su parte de la transferencia sistemática a las élites económicas y financieras de la riqueza que producimos entre todos los madrileños y madrileñas. Al Partido Popular no se le cae de la boca el libre mercado, pero se guarda para ellos y para una minoría no electa ante la que responden una forma radical de redistribución que haría palidecer a las socialdemocracias nórdicas. El libre mercado lo dejan para justificar la situación de los desahuciados, los parados, los precarios, las mujeres trabajadoras y los migrantes. Para el Partido Popular y sus amigos del IBEX, Estado, mucho Estado. El Partido Popular ha privatizado todo lo que ha podido y si no han podido ir más allá es porque la sociedad madrileña les ha parado en las calles primero y en las urnas después. Pero antes de todas esas privatizaciones fue precisa otra, la privatización de las instituciones. Una vez que el Partido Popular convirtió las instituciones en un espacio privado y oscuro, los casos de corrupción solo fueron síntomas de una apuesta política, que sigue siendo la de este gobierno. El modelo social del Partido Popular es y ha sido la limosna. La limosna frente a los derechos es arbitraria e incluso las más generosas son los restos que quedan después de haber realizado las operaciones económicas que se consideran verdaderamente importantes. Y por supuesto, la limosna no es la solución a la pobreza, sino todo lo contrario, la forma en que se perpetúa. Por eso, este gobierno nos dice a menudo que no hay dinero, que pedimos demasiado y en su forma más drástica que dotar materialmente los derechos ciudadanos y ampliar continuamente estos es imposible. Es imposible, sin duda, que sea el gobierno del Partido Popular quien lo haga. El gobierno del Partido Popular que teme más que a nada a una ciudadanía sin miedo. Y eso es exactamente lo que hacen los derechos cuando se dotan materialmente. Generar seguridad y garantizar los recursos básicos para llevar vidas dignas sin las que simplemente no habría democracia. El día que la población pierda el miedo a perder su trabajo, el miedo a quedarse sin casa, el miedo a perder la cobertura sanitaria y, sobre todo, el miedo al futuro, será porque sus gobiernos y sus políticas han pasado a la historia definitivamente. A los señores del Partido Popular iba esta afirmación. El gobierno del Partido Popular es una simple huida hacia adelante. Son los rescoldos de una apuesta política en decadencia que apenas puede contentarse con sobrevivir. Por eso, para el gobierno del Partido Popular, el paro es un contratiempo publicitario, un fallo en sus relaciones públicas y necesitan poder decir que se crea empleo, aunque este sea raquítico, precario, temporal, incapaz de reducir las desigualdades, basado en la pérdida de derechos y sometido a una coyuntura internacional turbulenta. Cuantas más veces nos dice el gobierno del Partido Popular que nos tenemos que congratular por este gran acierto del gobierno, en el fondo nos dicen que a esta situación es a todo lo que podemos aspirar. Y, por supuesto, que peor están en otras comunidades autónomas. Más gente en esta comunidad autónoma es simplemente incapaz de esperar nada del futuro. El gobierno del Partido Popular necesita poder decir que la economía está creciendo, aunque ese crecimiento sea anémico, basado en las políticas coyunturales del BCE, carente de un motor endógeno, basado en flujos financieros e inmobiliarios, y, a fin de cuentas, un crecimiento incapaz de generar un mínimo de alivio a grandísimos sectores de la población. Su gran golpe de pecho es que el gobierno del Partido Popular baja los impuestos. Pero esto es simplemente mentira. Entendemos que el gobierno debe vender ideología liberal, pero sería deseable que esas mentiras publicitarias no fueran tan gruesas, porque lo que el gobierno del Partido Popular está haciendo es recurrir de forma masiva al endeudamiento en una coyuntura económica absolutamente inestable. En el ejercicio presupuestario del año que viene, los niveles de deuda de esta comunidad doblarán a los niveles de ingresos. Que el gobierno del Partido Popular no nos tome por tontos, porque está subiendo los impuestos del futuro, eso o firmando más recortes y más privatizaciones. Están jugando a transferir el coste del mantenimiento intacto del modelo, de sus políticas y de sus caprichos ideológicos, al futuro y a las capas más desfavorecidas de la población. El gobierno del Partido Popular se vende a sí mismo como un nuevo PP, pero son en realidad el final de un ciclo político y económico que se resiste a aceptar que el modelo está agotado. Con medio partido en la cárcel, con unas expectativas económicas cada vez menos sólidas, con el recurso al endeudamiento masivo, con el total continuismo con los determinantes políticos de sus predecesores, el gobierno del Partido Popular es un residuo del pasado y no pueden ofrecer más perspectivas a los madrileños y madrileñas que el alargamiento agónico de este modelo hasta que el fuerte viento de cola de la economía mundial le dé la puntilla, dejando como resultado una catástrofe social como la que el gobierno del Partido Popular originó también en los años de la burbuja inmobiliaria y se sintió luego durante los años de la crisis. Nosotros y nosotras, señorías, no nos resignamos a que haya que llegar a este punto y por eso, señoras y señores diputados del Partido Socialista y de Ciudadanos, cuando voten esta moción de censura deberían tener claro a la hora de emitir su voto que solo hay dos opciones posibles. O echamos al PP del Gobierno de Madrid o serán ustedes responsables de mantener en este Gobierno a un partido político imputado por corrupción, una organización criminal, según la resolución de un juez de la Audiencia Nacional. No hay más alternativas, señorías. Muchas gracias. Gracias.